Y vamos ya por la tercera entrega, vamos a proceder a entregar las medallas correspondientes a la clase FIM. Nos acompañan en esta tercera entrega Gary Jobson, vicepresidente de la Asociación Internacional de la Vela, ISAB. Iñigo de la Serna, alcalde de la ciudad de Santander, Julia Casanueva, vicepresidenta de la Real Federación Española de Vela. Comenzamos con la entrega, tercer clasificado y medalla de bronce, Edward Wright representing Great Britain. Segundo clasificado y medalla de plata. Y vamos con el primer clasificado, medalla de oro y campeón del mundo. A continuación, escuchamos el himno nacional de Gran Bretaña. Vamos a escuchar el himno nacional de Gran Bretaña. Gracias por ver el himno nacional de Gran Bretaña.